1961, con la publicación de la primera aventura de los 4 fantásticos, se marca como el punto oficial de origen del universo Marvel en los cómics. Hay varias historias que se sitúan anteriormente, tanto historias publicadas por la propia Marvel antes del año 61 como historias que mediante retrocontinuidad han situado sus guiones en ese periodo. Sin embargo, como digo, el punto oficial, el año 0 del universo Marvel en los cómics se sitúa en esa fecha, en 1961, con los 4 fantásticos subiéndose a ese cohete. Esas historias se sitúan en lo que se suele llamar la prehistoria Marvel. En ese momento, en plenos años 60, nadie se paraba a pensar en la evolución del tiempo y de los personajes. Era algo que les daba total y absolutamente igual. Nadie se planteaba que aquello pudiera llegar y durar hasta hoy de la manera en la que lo hace. Por tanto, los personajes simplemente evolucionaban a un ritmo más o menos real. Es decir, si un año después, en 1962, con el Amazing Fantasy XV, se nos narraba que Peter Parker recibía la picadura de la araña teniendo 15 años, los años posteriores nos contarían cómo se graduaba del instituto, cómo iba a la universidad, etc. Lo mismo pasaba con acontecimientos históricos. Personajes como Iron Man o Punisher tienen su origen ligado a la guerra de Vietnam, o personajes como Magneto vivieron su infancia en los campos de concentración nazi. Hasta que alguien se dio cuenta de que aquello de los cómics no parecía ser para un rato, que aquello iba para adelante, y que si seguían a ese ritmo pronto estarían contando las aventuras de Peter Parker haciendo la declaración de la renta con 40 años, o que si Magneto vivió el holocausto nazi, su edad se acercaba cada vez más peligrosamente a un asilo de jubilados. A nadie le apetecía leer aquello, los personajes debían dar sensación de evolución pero no avanzar en el tiempo, pero tampoco se les podía mantener oficialmente siempre en el mismo punto, como si de un Bart Simpson se tratase. Se usaron trucos como la retrocontinuidad para añadir historias que supuestamente pasaron en años anteriores. Se cambiaron orígenes de personajes para irlos actualizando, como por ejemplo Punisher, que saltó de la guerra de Vietnam a la guerra del Golfo. Pero todo aquello eran parches. Hasta que alguien cerca de los años 80 dio con una explicación, una fórmula que explica, con ciertos matices, el paso del tiempo en el universo Marvel de los cómics, y que aunque en los 90 se la volvieron a saltar por el forro, en el año 2008 se dio como fórmula oficial. El tiempo dentro del universo Marvel pasa más lento, concretamente con un ratio de 4 a 1, es decir, 4 años en el mundo real, nuestro mundo, equivalen a un año en Marvel. Por tanto, historias como las Secret Wars originales ocurren en el año 6, es decir, con los 4 Fantásticos llevando 6 años en activo, o la primera Civil War ocurre en el año 12. Y volviendo a Peter Parker de nuevo, esto nos lleva a que si adquirió sus poderes con 15 años, en las historias actuales tiene que estar en torno a los 30. ¿Suena algo lógico leyendo sus cómics? ¿O si Mr. Fantástico y la Mujer Invisible tenían 25 y 19 años respectivamente cuando obtuvieron sus habilidades, os cuadra que el Richards del volumen actual tenga 40 y Susan 34? Aunque para complicarlo todo un poco más, en el año 2015, o sea, en el año 14 de Marvel, se publicaron las segundas Secret Wars, las cuales añadieron un matiz a este orden temporal. Y es que, en la previa del evento, todas las series dieron un salto de 8 meses en el que no sabemos que sucedió con los personajes, y lo mismo sucedió después del evento. La siguiente etapa comenzó con un time skip de 8 meses de los que no sabemos nada, por tanto esto suma 16 meses más al año 14 de Marvel y por tanto, aunque según el cálculo de 4 a 1 deberíamos actualmente en 2020 encontrarnos en los últimos meses del año 15 de Marvel, realmente nos encontramos en los primeros del año 17. Quizá todo suene un poco lioso, pero hay un montón de viñetas que apoyan esta teoría, como esta por ejemplo de Capitán América, publicada en 2006, año 12 de Marvel, donde Falcon nos dice que han pasado 10 años desde que el Capitán América fue descongelado. Algo que ocurrió en el número 4 de Avengers publicado en 1964, lo que nos situaría en el año 1 de Marvel. Por supuesto, esto no es una teoría científica exacta, ya que luego llegan autores y se la pasan por el arco del triunfo, como por ejemplo el volumen actual de Capitán a Marvel escrito por Kelly Thompson, donde nos dicen que Carol lleva un año de tiempo Marvel en el espacio, medio, algo totalmente inconexo con el resto de series donde sí aparece o con esta división temporal que os he explicado. O casos como edades de personajes que no avanzan, especialmente con los niños Marvel, como por ejemplo el caso de Franklin Richards, el hijo de Reed Richards y Sue Storm, cuya edad debería situarse en torno a los 15 años siguiendo esta regla temporal, y que a excepción del volumen actual de los 4 fantásticos que parece que por fin le han colocado en la edad correcta, siempre se le ha representado con una edad bastante inferior, y aún así, en este volumen se han valido de una excusa de viajes dimensionales y demás para justificar este paso del tiempo y para situarle en su edad real. Además, debemos aceptar que siempre habrá situaciones que no cuadrarán. Por mucho que en el universo Marvel solo hayan pasado 17 años, en sus páginas hemos visto varias guerras, acontecimientos ligados al mundo real como el 11S, varios presidentes de Estados Unidos, cambios en el vestuario evidentemente ligados a la época en la que se dibujaron los cómics. Son elementos que debemos aceptar. Y a habitantes, si os ha gustado este vídeo y queréis más de este tipo contando información o curiosidades sobre cómic, no dudéis en dejarme vuestra opinión en la caja de comentarios y darle un buen like al vídeo, que sepa yo que os ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo habitantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!